Bueno, y todos los que son padres, creo que se deben sentir orgullosos de todo lo que hacen día a día y quiero un aplauso para ellos. Yo termino diciendo que realmente desde el fondo de nuestra operación deseamos un lindo día y tal como lo diremos, que sea un día especial todos los días. Porque la tarea que ustedes cumplen es primordial, es esencial, especialmente si ustedes le dan calidad de tiempo a sus hijos en los pocos ratos que están en su casa. Y la calidad de tiempo es, digamos, en primer lugar ser muy orgullosos, repetir al hijo muchas veces, repetir a veces, te quiero mucho, que ellos lo sientan, a pesar de que están ausentes, pero sin embargo los pocos minutos que pasan ustedes lo disfrutan y de verdad esos niños están sintiendo a su padre porque, y al mismo tiempo están entendiendo por qué no está con ustedes. Eso es muy esencial. Que Dios lo bendiga y que les ayude, digamos, a realizar sus tareas siempre con salud, que es lo importante, para que puedan seguir, digamos, presentes en la familia que ustedes forman. Felicidades. 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 Salud. Con su copa de vidrio. Gracias. ¿Qué me pasa mi copa, por favor? Estoy grabando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Un poquito de jabónica. Salud. 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 Bueno, aprovecho. Sírvanse, sírvanse, por favor. Sírvanse, porque hay unos... Autoservicio. Antonio, sírvete. Te van tomando la foto. Saludos a los papás de Luis. Está muy bien, sí. Saludos por lo mismo. Ahí también aprovecho para saludar a los papás de ustedes, ¿no? Yo sé que es un día de familia mañana y todo es cargaría. Entonces, nuestro cariñoso saludo también a los padres, a los papás de las señoritas, a los papás de los solteros. Gracias. 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 Gracias.